Van 29 soles, 28 lunas sin ver tu cara Van casi 100 canciones y aunque las oigo no escucho nada Porque no es para tu voz, ni tu forma de besar Porque no es para dos, esta forma de extrañar Dándose sueños donde despierto y tu no estas en mi cama Pero cuando te asomas otra vez Y pones en mis ojos tu mirada Vuelven las mariposas, vuelvo a sentir las cosas Que solo te provocas, vuelvo a caer, vuelvo a caer Y si mejor te asomas otra vez Y pones en mis ojos tu mirada Quiero las mariposas, ay quiero sentir las cosas Que solo te provocas, quiero caer, quiero caer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero caer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vuelvo a caer Ay